Oye, ¿todo va a ser la mujer? ¿Todo la mujer? ¿Las películas? ¿Quién decide qué película ves? ¡La mujer! ¿Los hombres y las mujeres va a haber un tiempo a que se entiendan? Esperemos. Silencio. Fue contado la entrevista. Este... Sí, yo creo que sí. Por eso se quedan en relaciones estables. Exactamente. Pero al principio, esta película trata también de cómo haces que esta persona desde el principio esté loco por ti. Sí, claro. Tanto consejos para las mujeres como consejos para los hombres. Sí, sí, sí. Entonces, es interesante porque mi personaje, si habla mucho contigo del personaje de Clau, que siempre le rompen el corazón. Es la típica amiga que lleva dos días saliendo con el tipo y ya, se enamoró, ya es el padre. Ya le habito a la boca. Eso pasa tanto en la vida. Y entonces yo le digo, no, tranquila. O sea, pero no les tienes que jugar estrategias, porque yo soy muy estratega. No tienes que hacer estas estrategias como para molestarlos. Tienes que hacer estas estrategias porque, primero que nada, tú vales un montón. Y tú tienes que probarlos a ellos para ver si ellos valen la pena para ti. Y lo mismo le pasa a Omar, ¿no? O sea, Omar todo el tiempo le dice a su amigo, a ver, ¿cómo es posible? Hace seis años no tienes novia. No, es que mírame, soy gordo, chapar. No sé qué, ¿no? Que es el diablito. Quiero una diez. Quiero una diez. Y entonces Omar le dice, no, tú siéntate como un doce. O sea, tú eres un gran partido. Tienes un corazón increíble. Eres trabajador. Entonces, es eso, ¿no? Es desde el lado de la... ¿Cómo se dice? De valorarte. Sí, sí. Hay buenos consejos de los dos lados, ¿eh? Claro, por supuesto. Y lo padre también es que cada pareja en la película, Claudia con el diablito, el personaje de Martita mía, con Omar Chaparro, mi personaje con Santiago Michel, cada pareja habla su propio idioma, ¿sabes? Entonces, sí son parejas que se terminan... Tienen el mismo adentro. Sí, sí, exactamente. Tienen el mismo adentro. O sea, sin querer ocurre esto, pero realmente, pues eso pasa en la vida. Yo creo, al fin de cuentas, te quedas con quien hable tu idioma, ¿no? O sea, en el sentido de la manera de comunicarte, que lo logres comunicar lo que quieras, tu manera de amar y que te amen igual. Y viendo los créditos, vi que hay muchas mujeres detrás de las cámaras, ¿no? Ustedes son productores. Sí, sí. Felicidades. Muchas gracias. Una de nuestras metas también en Neverending Media, que es nuestra productora, es tratar de lo más que se pueda, igualar la cantidad de hombres y mujeres que trabajan en un set, ¿no? Sí. Eso desde hace mucho tiempo ha sido nuestra meta. Sí, sí. Y sí, creo que casi lo logramos, este... Sí. Sí. Vamos muy bien, gracias. Vamos muy bien. Sí. Entonces, juntas con Alexis Friedman, produjimos la película. Mi mamá también es productora ejecutiva de la película. Y Alexis es un tipazo. Es muy chistoso porque de pronto era Alexis y sus chicas, ¿no? Sí. Alexis Angels. Sí. Aquí vamos a hacer un jueguito. ¿Quién tiene la última palabra en estas cosas? ¿Ok? ¿La mujer o el hombre? Ok. ¿En las peleas? La mujer. ¿En dónde se comen? Donde la mujer decide. Oye, todo va a ser la mujer. Todo la mujer. Las películas. ¿Quién decide qué película ve? La mujer. Sí, es verdad. En las compras. Las mujeres. Bueno, depende de qué tipo de compras. Sí. O sea, si es algo que tenga que ver con el hogar. Si es electrónico. Si es electrónico, los hombres. Si es electrónico, los hombres. Si es electrónico, los hombres. Si es un coche, los hombres. Los hombres. Sí, es cierto. Depende. Si es el coche para él. Si es el coche para ti. No, pero no. A mí me encanta que Billy me ayude. O sea, que es, tú ayúdame, tú ayúdame. Ay, no, yo me fijo en los detallitos y es por lo que compro un coche. Así de, mira, ¿por qué se tiene muchas cositas? A mí sí me gusta así de, fíjate, abre el motor, hace como que lo revisa. Depende de la personalidad. O sea, todos los gadgets, este, todo este rollo de electrónica. Y la mujer decide. Come las cositas, sí, claro. Estas cositas de, ¿qué película vemos? ¿Qué se come hoy? ¿A dónde salimos? ¿Dónde quieres ir de viaje? O sea, cositas así, creo. ¿Dónde quieres ir de viaje? Entonces, ¿quién decide? Yo decido. Porque aquí mis chicharrones truenan. Y el control de la televisión. Ah, el hombre. El hombre. En eso sí, ¿no? Sí, sí. El hombre tiene el control de la televisión. Qué fuerte, sí es cierto. Pero sí, es para los cargos también. Sí, cambiala. Que sí. Cuatro partidos de fútbol. Si es cierto, en tu casa es el fútbol. Mi casa es el fútbol. Y luego en la película, tu esposo en real, es el hombre que está tratando de conquistarte. Sí, conquistarte. Qué chistoso, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue ese, en el set, cómo fue que lo estás echando de lado? La verdad es que nos debemos toda la confianza del mundo, entonces cualquier rechazo que hacía el personaje de Sam, pues estaba padre, porque nos amamos mucho y siempre estamos juntos. Pero era mucho chistoso verlos, porque cada vez que Miri le daba una cachetada, y luego, luego, ¡corte! Perdón, perdón, perdón. Pero estás bien. Sí, yo estoy. Qué lindo. Bueno, felicidades, me reí mucho. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.